El camino hacia el entendimiento es un regalo especial, reservado para aquellos que lo buscan genuinamente. Que este mensaje te haya encontrado es una señal de que estaba predestinado a ser tuyo. En el vasto lienzo de la historia, pocos nombres resuenan con el misterio y la sabiduría de Hermes Trismegisto. Mientras más antiguo el problema, más antigua la solución. Esta frase captura la esencia de sus enseñanzas, que se remontan a siglos antes de la llegada de Cristo. Conocido como el tres veces grande, Hermes es un faro de conocimiento en el manejo de los tres planos de existencia. Físico, mental y espiritual. La figura de Hermes Trismegisto se balancea entre la realidad y la leyenda. ¿Fue un sabio? ¿Un dios? ¿Un mito? Aunque los relatos históricos y legendarios se entremezclan, su influencia es indiscutible. Maestros como Pitágoras, Platón e Isaac Newton se inspiraron en su sabiduría. Sus enseñanzas herméticas, a pesar de ser constantemente desafiadas por el tiempo y la destrucción, como en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, han sobrevivido, ofreciendo un conocimiento que trasciende las eras. En una era dominada por la tecnología, las enseñanzas de Hermes nos invitan a redescubrir el poder interno de nuestras mentes. Los labios de la sabiduría están sellados excepto para los oídos del entendimiento. Un antiguo dicho hermético nos recuerda que la sabiduría verdadera sólo se revela a aquellos preparados para entenderla. Los principios de Hermes nos enseñan a manipular nuestra realidad, no a través de medios externos, sino mediante la fuerza interna de nuestros pensamientos y espíritus. Este conocimiento no es sólo teórico, sino eminentemente práctico, capaz de transformar profundamente la vida de quienes lo aplican. Presta atención. El nous, o tad, procede del propio ser de Dios. En la medida en que se puede hablar del ser de Dios. Sea como sea, el nous es el único que se conoce a sí mismo por completo. Por eso el nous no es distinto del ser de Dios. Emana de esta fuente, como la luz emana del sol. El nous de los hombres es bueno. Por eso algunos hombres son dioses porque su estado humano está muy cerca del estado divino. Por ello, el buen demonio ha nombrado a los dioses hombres inmortales, y a los hombres dioses mortales. En los seres desprovistos de razón, el nous es la naturaleza. Donde hay un alma, hay un nous. Así como donde hay vida, hay un alma. Pero el alma de los seres sin razón no es más que la vida sin nous. Ahora bien, el nous es el benefactor de las almas humanas, puesto que las trabaja y las forma para el bien. En los seres desprovistos de razón, el nous actúa de acuerdo con el carácter natural. En las almas de los hombres, sin embargo, actúa en oposición. El sufrimiento y el deseo atormentarán al alma tan pronto como entra en el cuerpo. En efecto, el sufrimiento y el deseo se extienden por el cuerpo densificado como un fuego, donde el alma se hunde y queda sumergida. Si el nous puede tomar la dirección del alma, arroja su luz sobre ella, y así se opone a sus inclinaciones naturales. Así como un buen médico cauteriza o elimina del cuerpo lo que está enfermo. El nous hace sufrir al alma, extirpando la lujuria que es la causa de su estado mórbido. La gran enfermedad del alma proviene de su negación de Dios. De ahí su pensamiento erróneo, que da lugar al mal sin aportar nada bueno. Por eso, al luchar contra la enfermedad, el nous devuelve la bondad al alma como el médico devuelve la salud al cuerpo. Las almas humanas no se guían por los nous, están en la misma situación que los animales privados de razón. En efecto, el nous actúa de acuerdo con ellos y da rienda suelta a sus deseos, cuya violencia los conduce y los mantiene desprovistos de razón. Así, como seres desprovistos de razón, no dejan de entregarse a sus pasiones y lujurias desenfrenadas, y nunca están satisfechos con sus pecados. Y los efectos irracionales de las pasiones y los deseos son un mal inconmensurable. Dios ha puesto a estas almas bajo el implacable rigor de la ley, para que tomen conciencia de su maldad. Tad. ¿No está todo esto, oh padre, en contradicción con lo que ya me has dicho sobre el destino? Si un hombre está predestinado a cometer un adulterio, un sacrilegio o cualquier otro delito, ¿se le castigará entonces cuando sólo actúa bajo la imperiosa compulsión del destino? Hermes. Todas las cosas, hijo mío, son obra del destino, y nada de lo que concierne a las cosas materiales, ni el bien ni el mal, ocurre fuera de él. También es a través del destino que todo el que hace lo bello y lo bueno experimenta las consecuencias. Por lo tanto, cada uno actúa y adquiere experiencia según la naturaleza de sus acciones. Pero dejemos el pecado y el destino, de los que ya hemos hablado. Hablemos ahora del nous, de sus poderes, de la forma en que opera de manera diferente en los hombres y en los seres desprovistos de razón, en los que sus efectos benéficos no pueden manifestarse, mientras que extingue las pasiones y los deseos de los hombres. Entre estos últimos, hay que distinguir entre los que poseen el nous y los que no están relacionados con él. Todos los hombres están sujetos al destino, sujetos al nacimiento y al cambio, que son su principio y su fin. Todos los hombres sufren, pues, los imperativos de su destino, pero los que siguen la razón y se guían por los nous, no lo sufren de la misma manera, como se han desprendido de lo que es malo. No los experimentan como un mal. Tad. ¿Qué quieres decir entonces, padre? ¿No es malo el adultero? ¿No es malo el asesino? ¿Y tampoco todos los demás? Hermes. Hijo mío, el que tiene la razón como guía conocerá el sufrimiento del adulterio y la muerte como el adultero y el asesino, aunque no cometa ni adulterio ni asesinato. Es imposible escapar del cambio o del nacimiento, pero quien posee el nous puede librarse del mal. Por eso, hijo mío, siempre he escuchado la palabra del buen diablo. Si no lo hubiera escrito, habría hecho un gran servicio a la raza humana. Porque sólo él, hijo mío, penetrando en todas las cosas como hijo unigénito de Dios, ha dicho palabras verdaderamente divinas. Así, una vez le oí decir que todas las cosas creadas son una, especialmente los seres encarnados, dotados de inteligencia, y que vivimos de una fuerza potencial, una fuerza activa y el principio de la eternidad. Por eso el nous es bueno, como lo es el alma que emana de él. En consecuencia, las cosas del espíritu no están divididas y el nous, que es el alma de Dios y reina sobre todas las cosas, puede realizar lo que él quiere. Considera esto, y relaciona lo que acabo de decir con la pregunta que me hiciste antes sobre el destino y el nous. Si renuncias a las vanas polémicas, comprenderás, hijo mío, que el nous, el alma de Dios, reina en verdad, sobre todo, sobre el destino, sobre la ley, sobre todo lo demás, y que nada es imposible para él, pues puede apartar el alma humana del destino, así como someterla a él si falta su deber. Estas son las excelentes palabras pronunciadas por el buen diablo. Tad. Son palabras divinas, verdaderas y luminosas, padre. Pero, por favor, aclárame más lo siguiente. Has dicho que los nous de los seres sin razón actúan según su naturaleza y de acuerdo con sus instintos. Creo que el instinto de los seres sin razón es la pasión. Si el nous opera de acuerdo con los instintos, y estos son pasiones, ¿no se convierte el nous también en pasión, ya que está afectado por el pathos? Hermes. Muy bien, hijo mío, tu pregunta es útil, y es justo que la responda. Todo lo que hay en el cuerpo que es inmaterial está justo al sufrimiento y es, en sentido estricto, la propia pasión. Todo lo que genera movimiento es inmaterial. Todo lo que se mueve es cuerpo. Lo inmaterial se mueve a sí mismo por el nous, y este movimiento es la pasión. Por lo tanto, ambos están sujetos al sufrimiento, tanto el que genera el movimiento, como el que es movido. El primero porque impone el movimiento. El segundo porque está sujeto al impulso del movimiento. Cuando el nous se desprende del cuerpo, también se desprende del sufrimiento. Tal vez sea mejor decir, hijo mío, que nada está exento de sufrimiento, que todo está sujeto a él. El término sufrimiento no se corresponde con sufrimiento padecido. El primer concepto es activo, el segundo es pasivo. Los cuerpos también tienen su propia actividad. O bien están inmóviles, o bien se mueven y en ambos casos hay sufrimiento. Lo inmaterial, siempre impulsado a la acción, está por tanto sujeto al sufrimiento. Pero no se deje engañar por estas palabras. La fuerza activa y el sufrimiento son una misma cosa. Pero nada le impide utilizar el término más exacto y apropiado. Tad. Padre, su explicación es muy clara. Hermes. Entonces piensa, hijo mío, que sólo al hombre, entre los seres mortales, le ha dado Dios un doble don, el nous y el verbo, que equivalen a la inmortalidad. Si el hombre utiliza estos dos dones de forma correcta, no se diferenciará en nada de los inmortales. Mejor aún, se liberará del cuerpo y gracias a estos dones, será admitido en el rango de los dioses y los bienaventurados. Tad. ¿No hay otros seres vivos que utilicen el habla, padre? Hermes. Sólo tienen el sonido, la voz. La palabra y lenguaje difiere mucho de la voz, pues todos los hombres tienen la palabra en común, pero cada ser vivo tiene su propia voz o sonido. Tad. ¿Pero el lenguaje de los hombres no difiere de unas personas a otras? Hermes. Las lenguas difieren en efecto, hijo mío, pero la humanidad es una. La palabra es una y cuando se traduce de una lengua a otra, sigue siendo la misma, ya sea en Egipto, Asia o Grecia. Me parece, hijo mío, que aún no comprendes la maravilla y el poderoso significado de la palabra. El bendito Dios, el buen demonio, ha dicho que el alma está en el cuerpo, que el nous está en el alma, que el verbo está en el nous, y que Dios es el padre de todo. El verbo es, pues, la imagen y el nous de Dios. El cuerpo es la imagen de la idea, y esta es la imagen del alma. Así, lo más útil de la materia es el aire, lo más útil del aire es el alma, lo más útil del alma es el nous, y lo más útil del nous es Dios. Dios rodea y penetra todo. El nous rodea el alma, el alma rodea el aire, el aire rodea la materia. El destino, la providencia y la naturaleza son instrumentos del orden cósmico y de la ordenación de la materia. Todo lo que está dotado de espíritu es principio, y el principio de todas las cosas es idéntico. Sin embargo, cada uno de los cuerpos que componen el universo es de naturaleza múltiple. La característica de los cuerpos compuestos es que conservan invariablemente su esencia al pasar de una forma a otra. Además, los cuerpos compuestos tienen un número propio. Sin este número, nada podría construirse, ni ensamblarse, ni disociarse. Las unidades dan lugar al número que hace que estos cuerpos sean múltiples. Y cuando el número se descompone, reabsorben las partes constituyentes, mientras la materia sigue siendo simple y una. Pues bien, este mundo entero, esta gran divinidad a imagen y semejanza del aún más grande, que es uno con él, y que guarda el orden y la voluntad del Padre, es la plenitud de la vida. No hay nada en él, ni en su totalidad, ni en ninguna de sus partes, que no tenga vida, y esto a lo largo de la marcha de retorno secular que el Padre ha ordenado. En el mundo nunca hubo, no hay, y nunca puede haber tal cosa como la muerte. Porque el Padre quiere que el mundo esté vivo mientras conserve su cohesión. Por eso es necesariamente Dios. ¿Cómo es posible, hijo mío, que, en Dios, en aquel que es la imagen del universo, en aquel que es la plenitud de la vida, exista una cosa como la muerte? Porque la muerte es descomposición, y la descomposición es aniquilación. ¿Cómo podemos pensar que una parte de lo incorruptible pueda decaer, o que algo de Dios pueda ser aniquilado? Tad. Padre. ¿No mueren los seres vivos, en él, y parte de él? Hermes. No digas eso, hijo mío, pues estarías malinterpretando los hechos. Los seres vivos no mueren, pero sus cuerpos, que están compuestos, se disocian. Esta disociación no es la muerte, sino el fin de una cohesión. En realidad, esta descomposición no significa destrucción, sino la posibilidad de un nuevo futuro, de una renovación. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza activa de la vida? ¿No es un movimiento? ¿Y qué hay en la tierra sin movimiento? Nada, hijo mío. Tad. ¿Pero entonces no considera que la tierra esté inmóvil, padre? Hermes. No, hijo mío. Sólo ella es múltiple en su movimiento y a la vez perdurable. ¿No sería risible suponer que la madre nutricia del universo, que hace nacer y crecer todas las cosas, no tiene movimiento? Porque sin movimiento nada puede nacer. Es una tontería preguntar, como tú lo haces. Si la cuarta parte del mundo es activa, pues un cuerpo sin movimiento no significa más que un cuerpo inactivo. Sepa entonces, hijo mío, que todo el mundo, absolutamente todo, se mueve ya sea para crear o para disminuir. Lo que está en movimiento vive, y la santa ley exige que nada de lo que vive permanezca igual, y por tanto, inalterado. Visto en su totalidad, el mundo no tiene movimiento, pero todas sus creaciones cambian, sin por ello perecer o aniquilarse. Son las palabras, los nombres, los que arrojan al hombre a la confusión y a la ansiedad. Porque la vida no es nacimiento, sino conciencia, y el cambio no es muerte, sino olvido. Considerado así, todo es inmortal. La materia, la vida, el aliento, el alma, el espíritu, la inteligencia, el instinto, todo lo que constituye cada ser vivo. En este sentido, todo ser vivo es inmortal, pero más que ningún otro, aquel que está en estado de recibir a Dios y unirse a él, porque es el único entre los seres vivos con el que la divinidad trata. Predice el futuro de diversas maneras, de noche a través de los sueños, de día a través de los signos, a través de los pájaros, las entrañas, el aire, el roble. De modo que el hombre recibe el conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Presta atención, hijo mío, al hecho de que cada ser vivo habita en una sola parte del mundo. Los habitantes del agua, en el agua, los de la tierra, en tierra firme, las bestias aladas, en el aire. El hombre, sin embargo, tiene comercio con todos. Entre en contacto con ella y la percibe con creciente conocimiento y comprensión. Dios lo rodea y penetra todo, pues él mismo es la fuerza activa y pasiva del universo. Por eso no es difícil entenderle. Si quieres acercarte a Dios con el pensamiento, contemple el orden del mundo y su belleza. Contempla la necesidad de todo lo que así percibes y la providencia que reina sobre el pasado y el presente. Mira cómo la materia está llena de vida y cómo el movimiento de esta divinidad infalible se abre en todo lo que es bello y bueno. Dioses, demonios, hombres. Tad. Pero estos son los efectos de una fuerza, padre. Hermes. Si solo son los efectos de una fuerza, hijo mío, ¿quién es la que la pone en marcha? ¿Alguna deidad? No ves cómo el cielo, la tierra y el agua y el aire son parte del mundo. Así la vida y la inmortalidad, la sangre, el destino, la providencia, la naturaleza, el alma y el espíritu son aspectos de Dios y que la perpetuidad de todos ellos se llama bien. Por tanto, no hay nada, ni en el presente ni en el pasado, donde Dios no esté presente. Tad. ¿Está Dios en la materia, padre? Hermes. Si la materia existiera parte de Dios, hijo mío, ¿qué lugar le darías? Mientras no se ponga en marcha, ¿qué sería sino una masa confusa? Y si hay que ponerlo en marcha, ¿quién lo hará? Pues hemos dicho que las fuerzas activas son creaciones de Dios. ¿De quién reciben la vida todos los seres vivos? ¿A quién deben los inmortales su inmortalidad? ¿Quién causa el cambio de todo lo que es cambiable? Ya sea que hables de la materia o del cuerpo o del principio de las cosas, debes saber que estos son efectos de la fuerza de Dios. El efecto de la fuerza en la materia forma la materialidad. El efecto de la fuerza en los cuerpos forma la corporeidad. El efecto de la fuerza en el principio determina la esencia. Todo esto es Dios, el universo. No hay nada en el universo que no sea Dios. Por lo tanto, los conceptos de tamaño, lugar, propiedad, forma o tiempo no describen a Dios. Porque Dios es el universo. Y como tal lo es todo y lo contiene todo. Adora esta palabra, hijo mío. Y adórala. Solo hay una religión. Solo hay un modo de servir y honrar a Dios. Y es no hacer el mal. Conversación secreta en la montaña sobre el renacimiento y la promesa del silencio. Tad, en tu discurso general, padre, te expresaste como en acertijos y de forma velada al hablar de la naturaleza divina. No me revelaste nada al respecto, diciendo que nadie puede salvarse a menos que nazca de nuevo. Pero después de las palabras que dijiste cuando bajaste de la montaña, cuando te supliqué sobre la enseñanza del renacimiento para que la aprendiera, que es la única parte de la enseñanza que no conozco, prometiste transmitírmela en cuanto me desprendiera del mundo. Ahora lo he hecho y me he fortalecido interiormente contra la ilusión del mundo. Por lo tanto, dígnate a contemplar lo que me falta, como me has prometido, instruyéndome sobre el renacimiento, ya sea con palabras o como misterio. Pero no sé, oh trismegisto, de qué vientre o de qué semilla nace el verdadero hombre. Hermes, de la sabiduría que piensa en silencio y de la semilla que es el bien único, hijo mío. Tad, ¿quién lo está sembrando, padre? Porque esto es totalmente incomprensible para mí. Hermes, la voluntad de Dios, hijo mío. Tad, ¿y cuál es la naturaleza del que va a nacer, padre? Porque no tendrá parte en mi ser terrenal ni en mi pensamiento cerebral. Hermes, renacerá como una persona diferente. Será un dios, un hijo de Dios, todo en todos y dotado de todos los poderes. Tad, me hablas con acertijos, padre, no como un padre a su hijo. Hermes, esas cosas no se pueden enseñar, hijo mío. Pero si Dios quiere, te los recordará. Tad, lo que me dices, padre, está más allá de mi comprensión y me hace violencia. Por eso solo tengo esta justa respuesta al respecto. Soy un hijo ajeno a la raza de su padre. Deja de rechazarme, padre, porque soy tu hijo legítimo. Explícame con detalle de qué manera se produce el renacimiento. Hermes, ¿qué debo decirte, hijo mío? Solo esto. Cuando percibí en mí una visión indefinida, suscitada por la misericordia de Dios, salí de mí para fundirme en un cuerpo inmortal. Así, ya no soy quien era antes, sino que he sido modelado por el espíritu alma. Esto no se puede enseñar, ni se puede percibir con el elemento material que permite al hombre ver aquí abajo. Por eso ya no me interesa la forma compuesta que antes era mía. No tengo color, ni sentido, ni medida, pues todo esto me es ajeno. Ahora me ves con tus ojos, hijo mío. Pero lo que soy no puedes entenderlo mirándome y viendo con los ojos del cuerpo. De hecho, con estos ojos no ves, hijo mío. Tad, me has dejado muy confundido y perplejo, padre, pues ahora no puedo ni verme a mí mismo. Hermes, Dios te conceda, hijo mío, salir de ti mismo también, como los que sueñan en el sueño, pero en tu caso sin dormir. Tad, dime de nuevo, ¿quién es el que provoca el renacimiento? Hermes, el hijo de Dios, el hombre único, según la voluntad de Dios. Tad, padre, me dejas realmente sin palabras, pues ahora no entiendo nada. En efecto, te veo siempre con la misma forma corporal, con la misma apariencia externa. Hermes, en eso también te equivocas, pues la forma mortal cambia de día en día. Por irreal que sea, cambia en el transcurso del tiempo, aumentando, disminuyendo. Tad, pero ¿qué es lo verdadero y real, Trismegisto? Hermes, lo que no tiene mancha, hijo mío, lo que es ilimitado, incoloro, inmutable, desnudo, sin forma, radiante, lo único que se sondea a sí mismo, el bien inalterable, lo incorporo. Tad, esto está más allá de mi comprensión, padre. Pensé que me habías hecho sabio, pero todas estas nociones bloquean mi comprensión. Hermes, así es, hijo mío, con lo que se mueve hacia arriba como el fuego, o hacia abajo como la tierra, o fluye como el agua, o sopla por todo el universo como el aire. Pero, ¿cómo puedes percibir por los sentidos lo que no es firme ni fluido, lo que no puede ser recogido ni agarrado, y que sólo se concibe por su poder y fuerza activa, lo que sólo es posible para quien tiene una visión profunda del nacimiento de Dios? Tad, no soy capaz de hacerlo, padre. Hermes, no quiero decir eso, hijo mío, pero entra en ti mismo y llegará. Desealo y vendrá. Silencia las actividades sensoriales del cuerpo, y el nacimiento de lo divino no se producirá. Purifícate de los castigos irracionales de la materia. Tad, ¿tengo torturadores en mí, padre? Hermes, y son muchos, hijo mío, un número asombroso. Tad, ¿no los conozco, padre? Hermes, esta ignorancia misma es el primer castigo, hijo mío. El segundo es la pena y para el sufrimiento. El tercero es la falta de medida. El cuarto es la codicia. El quinto es la injusticia. El sexto es la avaricia. El séptimo es la falsedad. El octavo es la envidia. El noveno es la astucia. El décimo es la un décimo es la irreflexión y el duodécimo es la malicia. Hay doce de estos castigos, después de los cuales hay muchos otros que, en la prisión del cuerpo, obligan al hombre, por razón de su naturaleza, a sufrir la actividad de los sentidos. Sin embargo, cuando Dios se apiada de alguien, estos castigos disminuyen, aunque no completamente. Y esto explica la naturaleza y el significado del renacimiento. Ahora guarda silencio, hijo mío. Escucha con respeto y gratitud. La misericordia de Dios pronto se convertirá en nuestra parte. Alégrate, hijo mío. Ahora las fuerzas de Dios te están purificando plenamente para la conexión con los elementos de la palabra. El conocimiento de Dios nos llega a través de él y repele la ignorancia. La genosis de la alegría nos llega y a través de ella huye el sufrimiento. La fuerza que menciono después de la alegría es la humildad. ¡Oh maravillosa fuerza! Recibámoslo con alegría, hijo mío. Mira cómo aleja la falta de medida. En cuarto lugar, nombro el autocontrol. La fuerza que se opone a la codicia y este paso, hijo mío, es el soporte de la honestidad. Pues mira qué rápido repele la injusticia. Así nos convertimos en justos ahora que la injusticia ha desaparecido. La sexta fuerza que invoco es la que lucha contra la avaricia. Es decir, la bondad que se transmite a los demás. Y cuando la falsedad desaparece, vuelvo a llamar a la verdad. Porque entonces los celos se alejan de nosotros. Y la bondad, acompañada de la vida y la luz, sigue a la verdad. Y ningún castigo de las tinieblas nos afecta ya. Repelidas, en efecto, huyen a toda prisa. Ahora, hijo mío, sabes cómo se produce el renacimiento. La llegada de los diez aspectos realiza el nacimiento espiritual y disipa los doce aspectos. Así nos divinizamos por el proceso de este nacimiento. Tad. Ahora que, según las disposiciones divinas, he llegado a la contemplación, estas cosas no se me hacen visibles mediante la visión ordinaria, sino por el poder de las fuerzas recibidas. Estoy en el cielo, en la tierra, en el agua, en el aire. Estoy en los animales y en las plantas. Antes, durante y después de la etapa prenatal. Sí, en todas partes. Pero dime de nuevo, ¿cómo repelen las diez fuerzas los castigos de las tinieblas, que son doce? ¿Cómo ocurre esto, Trismegisto? Hermes. Esta tienda que hemos dejado está constituida por el círculo del Zodíaco, que a su vez comprende doce elementos. Es una naturaleza, pero multiforme según la representación que el pensamiento engañoso del hombre hace de ella. Entre estos castigos, hay algunos, hijo mío, que se manifiestan juntos. Así, la prisa y la irreflexión son inseparables de la ira, y ni siquiera se pueden distinguir. Por lo tanto, es comprensible y lógico que desaparezcan juntos cuando son expulsados por las diez fuerzas, porque son estas diez fuerzas, hijo mío, las que dan origen al alma. La vida y la luz están unidas. Así, del espíritu, nace el número de la unidad. Ahora bien, según la razón, la unidad contiene la década y la década la unidad. Tad. Padre, veo en el alma espíritu a todo el universo y a mí mismo. Hermes. Esto es el renacimiento, hijo mío. No se puede hacer una representación tridimensional del mismo. Esto lo sabes y lo sientes ahora por la entrevista sobre el renacimiento que he escrito sólo para tu beneficio. Para que lo compartas, no con la multitud, sino sólo con aquellos que Dios ha elegido. Tad. Dígame, padre, ¿este nuevo cuerpo compuesto por las diez fuerzas se desintegra alguna vez? Hermes. Calla, no digas cosas imposibles, pues así pecarías y perturbarías al ojo del alma espíritu. El cuerpo físico dotado de sentidos está muy alejado del nacimiento divino fundamental. El primero se desintegra, el segundo es incorruptible, el primero es mortal y el segundo inmortal. No sabes que te has convertido en un dios, en un hijo del uno, como yo. Tad. Padre, me gustaría escuchar el canto de la alabanza que, según me dijiste, escuchaste cantar a las potencias cuando llegaste a Ogdoade, que significa octavo, que es la fase de reingreso a Dios, el ser espíritu absoluto. Hermes. De acuerdo con lo que Pimander reveló en Ogdoade, estoy de acuerdo con tu prisa por derribar esta tienda, pues ahora eres puro. Pimander, el espíritu, no me ha revelado más que lo que he escrito, sabiendo bien que estoy en condiciones de entender todas las cosas, de oír y ver todo lo que deseo, y me ha ordenado hacer todo lo que es bueno. Por lo tanto, las fuerzas dentro de mí cantan en todo. Tad. Padre, a mí también me gustaría escuchar y saber todo esto. Hermes. Entonces calla, hijo mío, y escucha este canto de alabanza tan apropiado, el himno del renacimiento. No era mi intención darlo a conocer así sin más, salvo a ti que has llegado al final de esta iniciación. Este canto de alabanza no puede ser enseñado. Permanece oculto en el silencio. Colócate, pues, en un lugar del cielo abierto. Dirige tu mirada hacia el viento del sur después de la puesta del sol, y allí adora. Haz lo mismo al amanecer, pero vuelve hacia el este y ahora silencio, hijo mío. El canto secreto de la alabanza, la fórmula sagrada. Que toda la alabanza de los cosmos escuche este canto de alabanza. Abre, oh tierra. Que las aguas del cielo abran sus manantiales para escuchar mi voz. Quietos árboles, porque quiero cantar y alabar al Señor de la creación, el único. Abran cielos, vientos quietos, para que el ciclo inmortal de Dios reciba mi palabra. Pues cantaré las alabanzas de aquel que creó todo el universo, que dio a la tierra su lugar y suspendió el firmamento. Que ordenó que el agua dulce saliera del océano, y que se extendiera por la tierra habitada y deshabitada. Al servicio de la existencia y para la supervivencia de la humanidad. Que ordenó que el fuego brillara para cualquier uso de los dioses y los hombres hicieran de él. Reunámonos para cantar las alabanzas de aquel que es exaltado sobre todos los cielos. El creador de toda la naturaleza. Él es el aceite del espíritu. A él sea el alabanza de todas las fuerzas. Oh fuerzas que están en mí. Canten la alabanza del uno y del todo. Canten según mi voluntad. Oh fuerzas que están en mi genosis. Oh santo conocimiento de Dios por ti iluminado. Me has dado cantar a la luz del conocimiento y regocijarme en la alegría del alma espíritu. Oh ustedes, todas las fuerzas. Canten conmigo este canto de alabanza. Y tú, oh humildad. Y tú, justicia en mí. Canta para mí lo que es justo. Oh amor del todo en mí. Canta en mí el todo. Oh verdad alabada sea la verdad. Oh bondad, alabado sea el bien. De ti, oh vida y luz, viene el canto de la alabanza y vuelve a ti. Te agradezco, Padre, que me manifiestes los poderes. Te doy las gracias, Padre, que mueves a la acción todo lo que es potencial. Tu palabra canta para mí tu alabanza. Recibe a través de mí el todo. Como la palabra. Como la ofrenda de la palabra. Escucha lo que proclaman las fuerzas en mi interior. Celebran el todo. Cumple tu voluntad. Tu voluntad emana de ti y todo vuelve a ti. Recibe de todos la ofrenda de la palabra. Salva el todo que hay en nosotros. Ilumínanos, oh vida, luz, Dios. Porque el alma, espíritu, es el guardián de tu palabra. Oh portador del espíritu. Oh de mi urgo. Tú eres Dios. El hombre que te pertenece lo proclama por el fuego, por el aire, por la tierra, por el agua, por el espíritu, por tus criaturas. He recibido de ti esta canción de alabanza de la eternidad, como he encontrado, por tu voluntad, el descanso que buscaba. Tad, he visto cómo, por tu voluntad, debe expresarse este canto de alabanza. Padre, y ahora también lo expreso en el mundo que es mío. Hermes. Di, hijo mío, en el mundo esencial, es decir, el mundo divino. Tad, sí, en el mundo esencial, Padre, tengo este poder. A través de tu canción de alabanza y la expresión de tu gratitud, la iluminación de mi alma, espíritu, se ha vuelto perfecta. Ahora yo también quiero dar gracias a Dios desde lo más profundo de mi ser. Hermes. En esto no seas imprudente, hijo mío. Tad. Escucha, Padre, lo que te digo en el alma, espíritu. A ti, oh primer artesano del renacimiento, a ti, mi Dios, yo, Tad, hago la ofrenda de la palabra. Oh Dios, tu Padre, tu Señor, tu espíritu, acepta de mí la ofrenda que deseas de mí. Porque todo el proceso de renacimiento se realiza según tu voluntad. Hermes. Hijo mío, así ofreces a Dios, el Padre de todas las cosas, una ofrenda que le resulte agradable. Pero añade esto más, por la palabra. Tad. Te agradezco, Padre, los consejos que me has dado. Hermes, me alegro, hijo mío, de que hayas obtenido los buenos frutos de la verdad, una cosecha inmortal en verdad. Prométeme, ahora que has aprendido esto de mí, que guardarás silencio sobre este maravilloso poder, que no dirás a nadie cómo se logra el renacimiento. Hermes, para que no seamos contados entre los que profanan la enseñanza. Basta con que ambos lo hayamos hecho nuestro. Yo hablando, tú escuchando. En la luz del Espíritu ahora te conoces a ti mismo. A ti mismo y a nuestro Padre. De Hermes Trismegisto a Asclepio. Del pensamiento al derecho. Hermes. Como mi hijo Tad, durante tu ausencia deseaba recibir alguna aclaración sobre la naturaleza del universo. Y no me permitía aplazar su instrucción, ya que es mi hijo y un joven alumno recién llegado al conocimiento de las cosas. Y me vi obligado a explayarme con gran detalle para hacerle más accesible la enseñanza. Pero para ti he elegido los capítulos principales de lo dicho, y los he compuesto de un modo más místico. Teniendo en cuenta tu edad y el conocimiento de la naturaleza, de las cosas que has adquirido. Si todas las cosas que vienen a la existencia vienen a la existencia, o han venido a la existencia, no por sí mismas, sino por otro. Y si todas las cosas vienen a la existencia, son diferentes y disímiles, y deben su nacimiento a otro. Hay ciertamente uno que es su creador, pero este creador no ha nacido el mismo. Se dice que ha sido antes de todo lo creado. Porque lo que es creado nace de otro, como he dicho. Así que nada puede ser, antes de que todo llegue a existir. Excepto aquel mismo que nunca nace, el creador. También es el más poderoso y es el único. Solo él es verdaderamente sabio en todas las cosas. Pues nada existía antes de él. Porque él es el primero. Tanto en el orden numérico como en la grandeza. En la diferencia entre él y todas las criaturas. Y en la continuidad de su creación. Además, todas las criaturas son visibles. Solo él es invisible. Precisamente para eso crea. Para hacerse visible. Así crea sin cesar. Y de esta manera se hace visible. Debemos pensar así. Y a partir de este pensamiento, llegar a maravillarnos y considerarnos bendecidos por haber llegado a conocer al Padre. Porque, ¿qué hay más maravilloso que un verdadero Padre? ¿Quién es hoy y cómo podemos conocerlo? ¿Es correcto llamarle solo Dios? ¿No debería llamarle también Creador? ¿Padre? ¿O tal vez los tres? ¿Creador por su actividad? ¿Padre por su bondad? Porque Él es el Poderoso, en vista de la diversidad de las cosas manifestadas. Y activo, ya que en efecto, todo llega a la existencia a través de Él. Hay que distinguir entre lo creado y el Creador, sin ambigüedades ni juegos de palabras interminables, ya que no hay ningún intermediario o tercero entre ellos. Distínguelos, pues, en todo lo que entiendas y aprendas, y convéncete de que lo contienen y lo encierran todo. No permitas que se te pase ninguna duda a este respecto, ni en cuanto a las cosas de arriba o de abajo, ni en cuanto a las cosas divinas, ni en cuanto a lo que es cambiante o pertenece a las cosas ocultas. Todo lo que existe se resume en estos dos, lo creado y el Creador, y nada puede separarlos, pues el Creador no existe sin la creación, ya que uno es lo que indica la palabra y nada más. Por lo tanto, una no puede separarse de la otra, como tampoco puede separarse de sí misma. El Creador es sólo la función, simple, pura. No compuesta, debe ser necesariamente idéntico a sí mismo, pues la creación del Creador es el nacimiento de un estado del ser. Y lo que es engendrado no puede existir como si se hubiera extendido a sí mismo. Por tanto, una creación debe ser necesariamente engendrada por un otro. Sin el Creador, por lo tanto, nada se manifiesta y nada existe. Si el Creador y la criatura se separan, cada uno pierde su propia identidad, privado como está de su complemento. Así que reconocemos que la realidad se resume en estos dos, el Creador y la creación. Reconocemos que forman una unidad de hecho que no puede prescindir el uno del otro. Primero está la divinidad creadora, luego viene lo creado, sea lo que sea. No temas que la distinción que he hecho disminuya el respeto debido a Dios o a su gloria. Porque sólo hay una gloria para Él. Dar vida a todos los seres, crear, dar forma y vida. Esto es, efectivamente, el cuerpo de Dios. Nunca creas que el Creador ha ordenado algo malo o feo, porque lo malo y lo feo son aspectos indisolublemente unidos a la generación, como la herrumbe al hierro y la impureza al cuerpo. No fue el herrero el que hizo el óxido, no fueron los padres los que causaron la profanación del cuerpo, ni fue Dios el que creó el mal. Es el uso, el desgaste de las cosas creadas lo que produce el efecto secundario del mal. Y es precisamente para purificar lo creado que Dios ha establecido el cambio. Si cualquier pintor puede representar el cielo y los dioses, la tierra y el mar, el hombre y los animales y las cosas inanimadas, Dios no sería capaz de crear todo esto. ¡Qué tonto! ¡Qué ignorante es pensar eso de Dios! Los que tienen esas ideas experimentan las cosas más extrañas, porque mientras pretenden alabar y respetar a Dios, se niegan a reconocerlo como el Creador de todas las cosas. Así dan prueba no sólo de no conocerlo, sino de cometer la más horrible blasfemia al imputarle orgullo e impotencia, porque Dios, si no fuera el Creador de todos los seres, entonces sería como si despreciara darles vida, o no fuera capaz de hacerlo. Pensar así es impío, en verdad. Porque Dios sólo tiene un atributo, el bien, y el bien universal no es orgulloso ni impotente. Sí, esto es lo que es Dios, el bien, el Todopoderoso, que crea la universalidad de las cosas. La totalidad de lo creado proviene de Dios, de Aquel que es el bien absoluto y tiene el poder de generar todo. Si ahora quieres saber cómo crea Dios y cómo llega a existir lo creado, he aquí una justa y hermosa parábola. Piensa en el labrador que siembra semillas en su campo. Aquí trigo, allí cebada, en otro lugar distintas semillas. Mira cómo planta una vida aquí, un manzano allá, y otros tipos de árboles en otros lugares. De la misma manera, siembra la inmortalidad en el cielo, el cambio en la tierra, la vida y el movimiento en el universo. Por lo tanto, estos aspectos de su actividad son limitados. Son pequeños en número y fáciles de contar. Cuatro en total, más Dios mismo y lo creado. Y estos seis juntos constituyen la universalidad de lo que existe. De Hermes a Amón. De al alma. Hermes. El alma es un ser que no tiene cuerpo, y aunque esté en el cuerpo, no pierde nada de su propia esencia, porque en virtud de su propio ser, está en perpetuo movimiento. Se mueve a sí mismo por las actividades del pensamiento. No se mueve, ni en algo, ni en relación con algo, ni para algo. Porque antes que las fuerzas entren en actividad, es, y lo que va antes no necesita lo que viene después. En algo se aplica al lugar, al tiempo, al movimiento natural del crecimiento. En relación con algo, se refiere a la armonía, al aspecto particular, a la forma. Para algo, se refiere al cuerpo. Porque el lugar, el tiempo y el movimiento natural del crecimiento, existen para las necesidades del cuerpo. Un parentesco original une estas nociones. Porque es cierto, por así decirlo de alguna manera, que un cuerpo necesita un lugar, y es que ningún cuerpo puede construirse sin lugar, sin espacio. Que está sujeto a cambios naturales, porque ningún cambio es posible fuera del tiempo y sin movimiento natural. Y finalmente, que ningún cuerpo puede formarse sin armonía. El espacio y el lugar existen, pues, para las necesidades del cuerpo, ya que los cambios del cuerpo, tienen lugar en el espacio. Este impide la destrucción del ser cambiante. A través del cambio, el cuerpo pasa de un estado a otro. Entonces, se priva del estado anterior del ser, sin dejar de ser un cuerpo compuesto. Cuando se transforma en otra cosa, posee su estado de ser. Así, el cuerpo sigue siendo un cuerpo, pero el estado sin el que es, no es duradero. Por lo tanto, el cuerpo solo cambia de estado. El lugar y el espacio son, por tanto, incorpóreos, al igual que el tiempo y el movimiento natural. Cada uno tiene su propia naturaleza. La naturaleza propia del lugar, es el poder contener en sí mismo. La naturaleza propia del tiempo, es cancelar o añadir. La naturaleza propia de la naturaleza, es el movimiento. La naturaleza propia de la armonía, es la simpatía. La naturaleza propia del cuerpo, es el cambio. La naturaleza propia del alma, es penetrar en su verdadero ser, mediante el pensamiento. Lo que se mueve, lo hace la fuerza motriz del universo. Porque la naturaleza del universo, le da dos movimientos. Uno por razón de su propio poder, el otro por su poder de creación. El primero penetra en el mundo, y mantiene su cohesión interna. El segundo provoca su expansión, mientras lo contiene externamente. Estos dos movimientos, se realizan siempre juntos en todo. La naturaleza del universo, trae la existencia de todas las cosas, y les da el poder de crecer. Por un lado, haciéndoles sembrar sus propias semillas. Por otro, proporcionándoles materia en movimiento. Este movimiento, calienta la materia, que se convierte en fuego y agua. El fuego, lleno de poder y fuerza. El agua, pasiva. El fuego, hostil al agua, seca parte de ella, y así es como se formó la tierra, flotando en el agua. El continuo secado del agua alrededor de la tierra, liberó el vapor de los tres elementos, agua, tierra, y fuego. Y así apareció el aire. Estos elementos se combinan según la ley de la armonía. Lo caliente con lo frío, lo seco con lo húmedo. De esta unión de todos los elementos, nació un aliento de vida, y una semilla correspondiente al aliento de vida que lo envolvía. Cuando ésta desciende a la matriz, no permanece inactiva en la semilla. Lo transforma, lo que lo hace crecer y expandirse. En el curso de esta expansión, todo sucede como si la semilla atrajera una forma exterior y se moldeara de acuerdo con ella. Esta forma, a su vez, sirve de vehículo para la forma interior. De este modo, cada cosa recibe su propia apariencia. Como el aliento de vida no había recibido un impulso vital en el vientre materno, sino simplemente un impulso de crecimiento natural, también dio a luz armoniosamente un impulso vital para que la vida pensante indivisible e inmutable, que nunca pierde su inmutabilidad, pudiera ser recibida allí. Así, de acuerdo con los números, lo que está en el vientre materno se hace realidad a través del proceso de nacimiento, y hace que lo que iba a nacer aparezca en el exterior, y el alma más cercana se conecta con ella, no según su propio carácter, sino según los decretos del destino. Porque, por naturaleza, el alma no desea permanecer en el cuerpo. Solo por obediencia al destino, el alma confiere al ser recién nacido el movimiento del pensamiento y la materia mental de la vida interior. Pues el alma penetra en el soplo de vida y se agita en él, despertando la vida. El alma es un ser incorpóreo. Si tuviera un cuerpo, no podría sostenerse. Todo cuerpo necesita la existencia, necesita la vida, que tiene como fundamento el orden. Todo lo que nace también está sujeto a cambios, porque todo lo que nace tiene cierta extensión y crece. Cuando una cosa nace, crece, pero todo crecimiento pasa de nuevo por una disminución, un decrecimiento. Luego viene la disolución, la desintegración. Lo que nace vive, y, para tener una participación en la forma vital, está relacionado con la existencia del alma. Pero la causa de la existencia, por otras razones, ya existe de antemano. Por tener una existencia, entiendo estar dotado de razón y tener una participación en la vida pensante. Es el alma la que confiere la vida pensante. Lo que nace se llama vivo por la vida, razonable por el poder de pensar, mortal por el cuerpo. Por lo tanto, el alma no tiene cuerpo, porque conserva su fuerza sin fallar. Pero, ¿cómo podemos hablar de un ser vivo si no hay un principio vivificador? Menos aún se podría hablar de un ser razonable sin la existencia de una naturaleza pensante que confiera vida pensante. Como el cuerpo está compuesto, el pensamiento no alcanza la armonía en todos los hombres, porque si el cuerpo compuesto tiene un exceso de calor, el hombre se vuelve aireado y excitado, y si hay un exceso de frío, se vuelve pesado y entumecido. Es la naturaleza la que ordena la composición del cuerpo en nombre de la armonía. Hay tres tipos de armonía, según el calor, según el frío y según el temple. La naturaleza ordena de acuerdo con la estrella que domina en la constelación de las estrellas, y el alma dotada de un cuerpo, por decreto del destino, lo acepta y confiere vida a esta obra de la naturaleza. La naturaleza, por lo tanto, pone la armonía del cuerpo en consonancia con la posición de los astros. Combina los elementos separados de acuerdo con la armonía de los astros, para que haya concordancia entre todos, pues este es el propósito de la armonía de los astros, acordar todo a las ordenanzas del destino. El alma es, pues, un ser perfecto en sí mismo, que originalmente eligió una vida de acuerdo con el destino y atrajo una forma consistente en fuerza vital y deseo burbujeante. La fuerza vital sirve al alma como material. Cuando esta fuerza vital ha generado un estado de ser acorde con la imagen-pensamiento del alma, está llena de energía y no se deja dominar por la apatía. El deseo también se presenta como material. Cuando ha generado un estado de ser acorde con las ideas del alma, se vuelve moderado y no cede a la sed de disfrute. Porque el poder razonable del alma llena la insatisfacción del deseo. Así, cuando la fuerza vital y el deseo colaboran y han formado un estado de ser equilibrado y se orientan constantemente a la razón del alma, crean una disposición interior correcta, pues el estado de ser perfectamente equilibrado que crean frena el exceso de fuerza vital y, por otra parte, satisface la insatisfacción del deseo. Lo que le guía, entonces, es el poder del pensamiento que, perteneciendo a sí mismo, en su circunspección, tiene poder sobre su propia razón. El ser del alma gobierna y dirige como un soberano, como un guía. La razón que la habita dirige como un consejero. La circunspección del alma es, pues, el conocimiento de los pensamientos que confiere a lo que está desprovisto de razón y de entendimiento, un indicio de poder razonable, ínfimo e insignificante en comparación con ese poder, pero, sin embargo, razonable en comparación con lo irrazonable, como el eco en relación con la voz o el brillo de la luna en relación con el sol. Una cierta cantidad de pensamiento razonable crea así una armonía entre la fuerza vital y el deseo, que se mantienen mutuamente en equilibrio y atraen hacia ellos una corriente de pensamiento razonable como un movimiento circular sin fin. Toda alma es inmortal y está siempre en movimiento. Ya hemos dicho, en efecto, que los movimientos proceden de las fuerzas o de los cuerpos. Decimos, además, que el alma emana de otra esencia que la materia, pues es incorpórea. Así como llega aquello de lo que procede, todo lo que llega a existir nace necesariamente de otra cosa. Todos los seres que nacen y son sometidos posteriormente a la destrucción poseen necesariamente dos movimientos, a saber, el movimiento del alma que los mueve y el movimiento del cuerpo que los hace crecer y decaer, y luego disolverse por desintegración. Así es como describió el movimiento de los cuerpos mortales. Ahora bien, el alma está siempre en movimiento. Ella misma existe por un movimiento continuo y transmite un movimiento a otras cosas. Visto así, toda alma es inmortal, ya que es la actividad de su propia naturaleza la que la mantiene en movimiento. Hay almas divinas, almas humanas y almas sin razón. El alma divina es la fuerza activa de su cuerpo divino. Se mueve en ese cuerpo y, por lo tanto, genera movimiento en él. Cuando el alma se libera de los seres mortales, liberadas y de lo que no respondía a la razón, entra en el cuerpo divino, dentro del cual, en un movimiento incesante, es llevada por el universo. El alma humana también tiene algo divino, pero además está ligada a aspectos irracionales, al deseo y a la fuerza vital. Sin duda, estos aspectos son inmortales, en la medida en que son fuerzas activas, pero son fuerzas del cuerpo mortal y, por lo tanto, están muy alejadas de la parte divina del alma que habitan en el cuerpo divino. El alma de los seres desprovistos de razón consiste únicamente en fuerza vital y deseo. Se dice que no son razonables porque carecen de aspecto razonable del alma. Por último, piensa en el alma de las cosas inanimadas que, aunque están fuera de los cuerpos, los mueve. Esta alma podría moverse exclusivamente en el cuerpo divino y así poner en marcha estas cosas, por así decirlo, de segunda mano. El alma es, pues, un ser eterno, notado de inteligencia, que tiene por pensamiento su propia razón y que, cuando se une a un cuerpo, atrae hacia sí el modo del pensamiento de la armonía. Sin embargo, una vez liberada del cuerpo físico, el alma, autónoma y libre, pertenece al mundo divino. El alma gobierna su propia razón y da a lo que viene a la vida un movimiento acorde con sus pensamientos, un movimiento que se llama vida, pues es prerrogativa del alma transmitir a los demás algo de su propio ser. Por lo tanto, hay dos tipos de vida y dos tipos de movimiento. Uno es el movimiento del ser del alma, el otro el del cuerpo de la naturaleza. El alma es autónomo, el otro es impuesto. Todo lo que se mueve, en efecto, queda sometido a la coacción de aquello que genera el movimiento. Pero el movimiento que se mueve en el alma está indisolublemente unido al amor, que conduce a la realidad divina. El alma es efectivamente incorpórea, ya que no forma parte del cuerpo físico, porque si el alma tuviera un cuerpo, no tendría ni razón ni pensamiento, pues todo el cuerpo carece de pensamiento. Por otra parte, el ser pensante debe su aliento de vida al hecho de que tiene una participación en el ser del alma. El aliento de vida o espíritu pertenece al cuerpo, la razón al ser del alma. La razón toma todo lo bello como objeto de contemplación. El espíritu que observa con los sentidos percibe los fenómenos. Este espíritu se difunde en todos los órganos de percepción, que, constituyen sus diferentes partes, incluyen un espíritu de la vista, un espíritu del oído, un espíritu del gusto y un espíritu del tacto. Cuando este espíritu de vida, este aliento de vida del cuerpo se convierte en una especie de inteligencia, percibe sensorialmente. Si no lo hace, simplemente presenta cosas, porque pertenece al cuerpo y es receptivo a todo. La razón, en cambio, pertenece a la esencia más íntima del alma y juzga con el entendimiento y la comprensión. La razón posee el conocimiento de las cosas divinas por derecho propio. El espíritu de la vida hace representaciones, es decir, imágenes aparentes. El espíritu de la vida extrae su fuerza vital del mundo circundante. El alma extrae su fuerza vital de su interior. Existe, pues, el ser del alma, de la razón, los pensamientos y el entendimiento o el poder de entendimiento. El poder de representación y la percepción sensorial contribuyen al entendimiento, que es el poder de comprensión. La razón, que es la prerrogativa del alma, crea pensamientos que se funden en el entendimiento, el poder de comprensión. Estas cuatro, que se conectan entre sí, constituyen una única forma, la forma del alma. Al entendimiento o poder de comprensión del alma, contribuyen el poder de representación y la percepción sensorial. Sin embargo, éstas no son constantes si funcionan mucho o poco o divergen entre sí. Debilitan en la medida en que se desvían del entendimiento, pero cuando la siguen y obedecen, están de acuerdo, a través de las ciencias, con la razón superior. Nos encontramos en un estado de elección. Está en nuestro poder elegir lo que es mejor y también lo que es malo, a pesar de nosotros mismos, porque la elección que está unida al alma es parte de la naturaleza del cuerpo. Por eso el destino domina a quien hace tal elección, dado que la razón superior, el ser pensante que llevamos dentro, es autónomo y permanece siempre idéntico a sí mismo. El destino no tiene ningún control sobre él. Sin embargo, cuando el ser pensante se aparta de Logos, cuyo pensamiento lo penetra todo y que es el primero después del primer Dios, entonces depende de todo el plan que la naturaleza ha establecido para lo creado. Cuando el alma se conecta así con lo creado, también depende del destino, aunque no participe de la naturaleza de las cosas creadas. Hermes Atat de a la verdad. Hermes. No es posible que un hombre, una criatura imperfecta, compuesta de miembros imperfectos y cuya envoltura está formada por muchos elementos heterogéneos, se atreva a hablar de la verdad. Pero lo que es posible y correcto decir, y lo que yo digo, es que la verdad solo reside en los cuerpos eternos, todos cuyos elementos son verdaderos. El fuego, que una vez por todas es fuego y nada más. La tierra, que una vez por todas es tierra y nada más. El aire, que una vez por todas es aire y nada más. El agua, que una vez por todas es agua y nada más. Por otro lado, nuestros cuerpos están compuestos por todos estos elementos. Contienen fuego, tierra, agua y aire. Pero no son ni fuego, ni tierra, ni agua, ni aire, ni nada real. Por lo tanto, si nuestra constitución corpórea no ha recibido la verdad desde el principio, ¿cómo puede ver la verdad expresada? Y solo lo entenderá si Dios quiere. Por lo tanto, todas las cosas que pertenecen a la tierra o otat no son la verdad, sino imitaciones de la verdad. Y ni siquiera todas, solo unas pocas. El resto son mentiras. Cuando la apariencia recibe el otorgamiento de lo alto, es una imitación de la verdad. Sin el poder de lo alto, sigue siendo una mentira, una no verdad. Lo mismo ocurre con un cuadro que representa un cuerpo. No es el cuerpo que corresponde a la forma del sujeto visto. Vemos ojos, pero no tienen mirada. Oídos, pero no oyen nada. Todos los elementos que se muestran en el cuadro son solo apariencias destinadas a engañar la percepción del observador, que cree ver la verdad, cuando solo es una mentira. Cuando vemos algo que no es mentira, ¿vemos la verdad? Sí, pues vemos o entendemos estas cosas como son realmente. Vemos y entendemos cosas verdaderas. Si son otras, no captamos ni conocemos nada verdadero. Tad, ¿la verdad también está en la Tierra, padre? Hermes, te equivocas, hijo mío. Sin duda, no existe la verdad en la Tierra, ni puede manifestarse en ella. Sin embargo, es posible que algunos hombres a los que Dios da el poder de verla contemplen la verdad. Tad, ¿no hay nada real en la Tierra? Hermes, pienso y digo, todo es apariencia e ilusión. Estas son las verdaderas cosas que pienso y digo. Tad, ¿no debería llamarse verdad a pensar y decir cosas verdaderas? Hermes, ¿cómo es posible? Hay que pensar y decir lo que es. Nada es verdad en la Tierra. Lo que es cierto es que aquí abajo nada es cierto. ¿Cómo podría ser de otra manera, hijo mío? La verdad es la magnificencia perfecta, el bien absoluto, no contaminado por la mentira ni revestido de un cuerpo. La verdad es el bien, desnudo, radiante, inviolable, sublime, inmutable. Pero mira, hijo mío, cuán impotentes son las cosas de este mundo para recibir este bien, pues todas son perecederas, sujetas al sufrimiento, disolubles, móviles, siempre cambiantes, y que pasan de una forma a otra. ¿Cómo pueden ser la verdad aquellas cosas que en sí mismas no son verdaderas? Todo lo que cambia es una mentira, porque no pertenece en su esencia, pensando de una forma a otra y representándonos siempre nuevas apariencias. Tad, ¿no es cierto el hombre mismo, padre? Hermes, no como hombre, hijo mío, porque es verdadero lo que sólo consiste en sí mismo y permanece como es. El hombre, sin embargo, está compuesto de muchos elementos y no permanece como es. Por el contrario, cambia y se transforma de una edad a otra y de una forma a otra, mientras esté en su caparazón. En muy poco tiempo, muchos padres ya no reconocen a sus hijos, ni los hijos a sus padres. ¿Puede ser cierto un ser que cambia tanto que ya no es reconocible, Tad? ¿No es más bien falso, ya que, en el curso de sus cambios, pasa por tantas apariencias diferentes? Comprende que sólo es verdadero lo que es permanente y eterno. El hombre no es eterno, por lo tanto, tampoco es cierto. El hombre es una forma aparente y como tal, bastante falsa. Tad Pero padre, ¿los cuerpos eternos que cambian tampoco son verdaderos? Hermes Nada de lo que se genera está sujeto a cambios, es cierto. Pero como estos cuerpos fueron creados por el primer padre, es posible que la materia de la que están compuestos sea verdadera. Estos cuerpos no tienen ninguna verdad por razón de sus cambios, pues no hay verdad sino la que permanece idéntica a sí misma. Tad Pero padre, ¿a qué podemos llamar entonces verdad? Hermes Sólo el sol puede decirse que es verdadero, porque mientras todo lo demás cambia, el sol no cambia y permanece idéntico a sí mismo. Por lo tanto, sólo él es responsable de dar forma a todo en el mundo, de gobernar todo y de generar todo. Él es a quien reverencio, la verdad es su ser a quien honro, después del uno y el primero. Lo reconozco como el de mi urgo, el constructor del mundo. Tad ¿Y quién es la primera verdad, padre? Hermes El único, Tad, que no está hecho de materia, que no está en un cuerpo, que no tiene color ni forma, que no cambia, que no es cambiado, que es siempre. Por otro lado, todo lo que no es verdad es perecedero. La providencia de la verdad mantiene la descomposición de todo en la tierra. Lo contiene allí y lo hará eternamente, porque sin decadencia no hay generación. A cada generación le sigue la descomposición para que nazcan nuevas criaturas. Todo lo que nace tiene que nacer necesariamente de lo que se descompone, y lo que nace tiene que descomponerse necesariamente. Para que la generación de seres no conozca fin, reconoce esto como la causa primera y activa de la generación de los seres. Esta es la razón por la que los que nacen de la descomposición sólo pueden ser falsos, ya que nacen una vez de un tipo y otra de otro distinto. Porque es imposible que vuelvan a nacer exactamente igual. ¿Cómo puede entonces ser verdadero lo que no renace idéntico? Por lo tanto, debe llamarse apariencia para designarla de forma correcta. El hombre, la apariencia de un hombre. El niño, la apariencia de un niño. El joven, la apariencia de un joven. El adulto, la apariencia de un adulto. El anciano, la apariencia de un anciano. Porque un hombre no es un verdadero hombre. Un niño, un verdadero niño. Un adulto, un verdadero adulto. Un anciano, un verdadero anciano. En cuanto a las cosas cambian, mienten. Tanto en el pasado como en el presente. Sin embargo, hijo mío, entiende bien esto. Incluso los fenómenos falsos de este mundo dependen de la verdad de arriba. Y como esto es así, declaro que la apariencia es obra de la verdad. No olvides suscribirte y activar tus notificaciones para no perderte de nuestros próximos audiolibros. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal a un biblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. y nos vemos en la siguiente página.